Bienvenidos una vez más a Project Cartoon. En esta oportunidad estaremos haciendo la reseña de Comic Girls, el MOE de la temporada de primavera 2018, que también es comedia y es Life of Life. Está siendo llevada a cabo por el estudio Nexus, un estudio chiquito que está en plena construcción y tendrá dos episodios de 23 minutos o 22 minutos cada uno aproximadamente. La historia comienza muy divertida porque se ríe, se burla del mismo género MOE, si pueden entender las referencias, porque básicamente comienza cuando una chica súper guay con pelo rosado está recibiendo de parte de su editora lo que han dicho los que leen el manga. Y bueno, básicamente es un palo tras otro diciendo, bueno, en primer momento dice, bueno, la verdad que todos los comentarios han sido muy pero muy negativos, entre eso, bueno, está que tu arte apesta, que los personajes no tienen emociones, no tienen personalidad, que la historia es muy pero muy aburrida, que es predecible, que nunca habían visto chicas escolares tan pero tan irreales, que no tienen nada que ver con lo que uno ve en la realidad. Y ella está como, pero yo soy una chica escolar, ¿cómo puede ser eso? Y después la editora dice, no, no, pero todavía más, dice, hay otros que dijeron que el título apesta, que la historia es muy pero muy predecible y pretenciosa, otros dijeron que es el peor manga que toqué en mi vida y bueno, entre tanto palo la editora ve que la chica se pone a llorar y le comenta de que, bueno, que le aconseja para que mejore sus historias, sus dibujos, y también para hacerse en el medio, que vaya a vivir por un tiempo a una especie de hostal o lugar así, donde viven otras chicas mangakas, y de paso aprende de ellas y también convivir con otras chicas de su misma edad le va a ayudar con sus historias. Y bueno, ahí cuando llega conoce a la mangaka de Shoho, una chica rubia muy pero muy divertida y con grandes magumbos, que es una que se llevará muy pero muy bien, y bueno, se presenta, la chica de Shoho se llama Kuyome, y bueno, ella se presenta como Kao Sensei, le voy a decir directamente, porque así se va a referir a ella en toda la serie, y bueno, básicamente le dice, bueno, ¿y vos por qué has venido aquí? Y la de Shoho, y bueno, Kao Sensei le comenta de que, bueno, que ella solamente puede dibujar personajes súper que guay y sus historias son muy aburridas y la gente no las comprende, porque ella no tiene amigas, entonces el no tener amigas no saben cómo funciona el lenguaje y las personalidades de chicas de escolares, y preparatorias, y que ella quisiera mejorar mucho más su estilo y hacer mejores poses, mejores dibujos de chicas escolares. A lo que, bueno, le pregunto, ¿y vos? Mangaka de Shoho, ¿a vos qué te pasa? Y bueno, dice, en mi caso a mí sí me sale dibujar chicas realistas, muy así, que cualquiera las ve y se enamora, pero el gran problema es que yo no sé dibujar rostro de varones, dice, y muestra, y se imagina, también le muestra un dibujo muy, pero muy feo, de un tipo, parece cara viejito, pervertido, algo así, y le comenta que realmente ella no puede, la ironía es que ella dibuja Shoho, hace Shoho, pero nunca está enamorada, entonces la historia le sale mal, le sale pésima, y por lo tanto también los rostros de los varones también le salen pésimo, porque nunca se enamora. Y bueno, después resulta que conocen a las senpais que serán de ella, que bueno, básicamente una es Yuki, que dibuja cosas ricolinas, y vio no guatemí, y después tenemos a Tsubasa, que dibuja yone, o sea, género de pelea. Y bueno, básicamente la serie era de eso, del día a día de estas cuatro mangaka, dibujando, serializando y hablando sobre animes, mangas, videojuegos, etcétera, etcétera. Y bueno, pasemos a los pros y los contras. En los pros, la comedia la maneja muy bien, del episodio 6 en adelante, hasta el momento. En el episodio 6 se presenta la mangaka de horror, y Dios mío, qué manera de reírme con ese episodio. Venía, estaba por abandonar la serie y darle otra nota, pero, o sea, darle un 1 directamente, pero ese episodio la verdad que salvó la serie, me maté mucho de risa, y después la irán poniendo de figurete en alguno que otro episodio la mangaka de horror, y qué manera de sacarme risa, no saben cómo me caí de la risa por ver eso. Dentro de todo manejan bien en la comedia, pero son estos tres episodios, sobre todo en los que realmente lo disfruté, lo pasé bien. La animación es, esta vez, bonita, o obviamente usa colores pastelosos para que digamos, ¡Oh, súper, qué guay, qué cute! Y el opening me gustó, dentro de todo, no es el mejor de la temporada, pero, obviamente, prefiero uno de Shonen o de algunos otros animes que hablé que este, pero, si tengo que rescatar de la música el sonido, el opening sí me gustó. En contras, realmente son más sotaku que mangakas, o sea, no vamos a ver algo tipo Bakuman, pero con chicas, básicamente, primero que nada tienes que llamarse Manga Girls, no sé por qué se llamó Comic Girls, bueno, en fin, pero actúan más como otakus, o sea, como chicas que les gusta el anime, que les gusta el manga, más que como alguien que se dedica realmente a los mangas y a hacer los trabajos. No sé, los episodios no van a ir mucho de eso, eh, les voy diciendo. El segundo lugar, Kao Sensei, la terminas odiando, por más que sea súper, qué guay y todo lo demás, es muy gritona, muy chillona y más de una vez te hace doler el oído de los gritos que pega y la lloriqueo y te da vergüenza ajena porque de grita de la nada y es como que uno sí me gusta con volumen fuerte en la tele y da vergüenza un poco de vergüenza ajena. Termino odiando al personaje porque hay veces que es demasiado infantil, demasiado, y le ayuña la vida a las otras mangakas en vez de aprender de ella, les termina ayuñando los trabajos, no, terminas odiando. Y en tercer lugar, es un slice of slice y también es de... Es una comedia, así que no esperen que pase algo relevante. Y los episodios, para mí, para mi gusto, deberían durar solamente 10 a 12, o como 15 máximo, 23 se me hace demasiado, no da para tanto y termina siendo episodios... Tienes un momento de comedia para hacerte reír y después un relleno muy pero muy largo. Así que en conclusión, por esos episodios que me echan reír, 2 de 7. Mucha sobredosis de azúcar, de más, mucho genera diabetes. Sin más que decir, los saludos a sus amigos Sosmites. Hasta otra.